¿Cómo vamos a la cara? ¿Estás hablando? ¿Cómo? Ah, he venido el santa ¿Pero es igual a la indúrula? ¡No! ¡Pero ya! ¡Dale, no puedo ir a la indúrula! ¡Jajaja! 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 ¡Cállate! ¡Pero las callas de novie a ti! ¡Jajaja! ¿Hajaja! ¡Jajaja! 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 ¡No ming, tambor! ¡No! ¡No! ¡Cáhuajaja! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!